Autoritario, imperialista, extremadamente corrupto, son quizás algunos de los adjetivos que califican a nuestro sátrapa de hoy. Sujarto, quien gobernó durante tres décadas Indonesia y es responsable de múltiples bajas humanas y de según algunos organismos internacionales, ser el exmandatario más corrupto de la historia. Heiji Mohamed Sujarto nace el 8 de junio de 1921 en el municipio de Yogicard, en el centro de Leish de Alejaba, en las entonces indias orientales neerlandesas, territorio que es el actual Indonesia y que en esa época era una colonia de los Países Bajos. De su infancia no se sabe mucho, además de que sus datos en cuanto a su infancia son muy dispares, ya que por un lado se dice que Sujarto perteneció a una familia de campesinos humildes y por el otro lado que Sujarto pudo tener ascendencia aristocrática. También se dice que su padre era un hombre de negocios chinos, aunque cuadra más la primera opción, pues Sujarto tuvo que dejar los estudios siendo niño, además de estar viviendo gran parte de su infancia con sus padres adoptivos, dado que los padres biológicos se divorciaron. Sujarto comenzó trabajando en un banco, pero dado que sus condiciones laborales y materiales no eran las mejores, se alistó en el ejército, pues podéis ser todo antiviritarista que queseáis, yo lo soy. Pero hay que reconocer que si es verdad que es un instrumento para ascender socialmente, que es el ejército. Durante la Segunda Ega Mundial fue comandante de batallón en la milicia militar local organizada por las fuerzas de ocupación japonesas. Con el fin de la Segunda Ega Mundial, Indonesia proclamaba su independencia. Independencia que no hace mucha gracia a su potencia colonizadora tradicional. Los Países Bajos, quienes querían recuperar su ex colonia después de la ocupación japonesa. Aquí es donde se hizo famosa la figura de Sujarto y en 1949 Sujarto lidera una operación en la que ataca en un solo día la ciudad de Jogikarta, ciudad ocupada en esos momentos por los neerlandeses y que fue la primera capital de Indonesia. Esta maniobra fue vista como un símbolo de la existencia indonesia contra los holandeses. Sujarto siguió en el ejército, estando estacionado en la isla de Java. Durante la década de los 50 es cuando empieza a verse su lado corrupto, pues en 1959 fue acusado de contrabando y fue transferido a la Escuela Militar de Bandung en Java Occidental. En 1962 asciende a comandante y se hizo cargo de la división de Tipo Nebol. Un año más tarde, Indonesia entra en guerra con Malasia. Dado que Indonesia intenta desestabilizar a Malasia durante este conflicto, Sujarto fue un comandante de la Kostrad, la Reserva Estratégica, una considerable fuerza del ejército, con importante presencia en el área alrededor de Jakarta. Hacia 1965 se produce un cisma ideológico en el ejército indonesio, con dos faciones, una de izquierdas, simpatizante cual partido comunista, y otra de derechas y simpatizante además de financiada de Estados Unidos. Este cisma ideológico hizo que aumentara el clima de crecimiento en el país, y que los militares comunistas aprovecharan la situación para denunciar a la facción militar de Sujarto de planear un golpe de estado contra el entonces presidente Sukarno. Otro se atrapa e iniciar el movimiento 30 de septiembre, dirigido por el teniente coronel de Sukarno y que mató a seis coroneles, a lo que Sujarto respondió mediante un contragolpe que debilitó la figura de Sujarto y que generó una masacre de 500.000 fallecidos, principalmente comunistas y opositores a él. Poco después, en 1976, Sukarno escribió una carta en la que concedía a Sukarno poderes de emergencia sobre el país. Sujarto proscribió al Partido Comunista de Indonesia, depuró al Parlamento y simpatizantes de Sukarno, eliminó a los sindicatos, además de establecer ascenso de censura en la prensa. También intentó mejorar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, la ONU y Malasia, y cortó relaciones con China. El 12 de marzo de 1967, Sujarto fue nombrado presidente provisional de Indonesia, y el 21 de marzo fue elegido para su primer mandato como presidente. Designó al 20% de la Cámara de Representantes, y solo permitió un partido político, el Golkar. Decir que tanto las maniobras que usó Sujarto para llegar al poder, como el Sujarto de su régimen, fue apoyado y financiado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ya que Sukarno tenía estrechas relaciones con China y se llevaba mal con Malasia. Lo primero que hizo Sujarto, una vez llegó al poder, fue crear dos agencias de inteligencia, el COCAM, TIP y la BACA, además de crear una oficina de logística alimentaria para garantizar la seguridad alimentaria del país. En 1969, Sujarto, quien tenía aspiraciones colonialistas, similares a las que tiene cierto monarca al otro lado del Estrecho de Gibraltar, quería necesitarse la única región colonial que le quedaba a los Países Bajos en las Indias Orientales, Papua Occidental, a lo que la UNTEA organizó un referéndum para decidir el futuro del territorio, y había tres opciones. La primera era ser territorio independiente, la segunda era seguir siendo parte de los Países Bajos, y la tercera era ser parte de Indonesia. El referéndum salió con una polémica victoria a favor de la anexión a Indonesia, ya que solo votaron 1022 jefes tribales que seleccionó Sujarto. En materia económica, Sujarto contrató a un grupo de economistas educados en Estados Unidos, apodados la mafia de Berkeley, haciendo que Indonesia sea un centro de inversión extranjera. Se dedicó a fomentar privatizaciones, legisló a favor de las corporaciones multinacionales, y pidió préstamos para el desarrollo de instituciones como el Banco Mundial, bancos occidentales y gobiernos amigos. Vamos, que hizo una especie de capitalismo pero de amiguetes, haciendo que los militares y políticos del Golkar fueran intermediarios en las negociaciones entre el gobierno indonesio y el sector privado. Esto llegó a un alto grado de corrupción, en forma de sobornos, crimen organizado y malversación. Los dineros de estas prácticas iban a fundaciones de Sujarto. Todo esto generó malestar social en el país, pues Indonesia seguía siendo un país pobre, surgiendo protestas estudiantiles en 1970. A lo que Sujarto reaccionó prohibiendo las protestas estudiantiles y marcando el ostracismo a los activistas. Sujarto, quien pese a que llegó a entrar al poder mediante una masacre, a diferencia de otros dictadores, se dedicó a seguir el juego a unos pocos de sus más poderosos oponentes a la vez de criminalizar a los demás. Decir que los detenidos durante el contragolpe del 30 de septiembre de 1965, después de unos años de estar en prisión, fueron liberados aunque no podían participar en asuntos políticos. Bueno, ni ellos ni sus alegados cercanos, si mirar a lo que ocurre en Corea del Norte. Sujarto intentaba mantener una especie de falsa democracia durante su gobierno y en 1973 realizó algunas reformas electorales, tales como las elecciones cada cinco años o el multipartidismo. Eso sí, solo permitió, además del Golka, a otros dos partidos más, el Islamista PPP y el Partido Democrático de Indonesia, PDI. Todos los demás partidos existentes durante la época de su carno fueron obligados a afiliarse al PPP o al PDI, mientras se empleaban los empleados del gobierno a hacerse miembros del golpe. Si bien prohibió votar a los altos militares, los asignó a estos 100 puestos en el colegio electoral para sus representantes. Esto hizo que Sujarto ganara todas las elecciones desde 1973 a 1998 con entre el 60 y el 70% de los votos. También prohibió que ningún partido que no fuera el Golka se presentara en las zonas rurales a procesos electorales, teniendo en cuenta que durante el régimen de Sujarto, la población rural contaba con un peso demográfico importante en Indonesia. En 1975, Sujarto comete otro de sus actos más dantescos con motivo de su imperialismo, pues ese año Portugal da la independencia a su colonia de Timor Oriental, a lo que aprovechando que Portugal se va al completo de la isla y que la independencia de Timor fue frágil, pues algunos partidos políticos importantes de Timor tenían posiciones ambivalentes respecto a la continuidad de la colonia, independencia o anexión a Indonesia, Sujarto, quien fue apoyado logísticamente y financieramente por Estados Unidos y Australia, invadió Timor Oriental, matando a unas 100.000 personas, un tercio de la población y agasando el territorio, anexándose Timor Oriental y convirtiéndolo en una provincia indonesa. Dado que Indonesia es un país con más de 17.500 islas y unos 1.128 grupos étnicos, los movimientos separatistas están a la orden del día. Y en 1976, en la provincia de Hacek, surgió el movimiento Hacek Libre O'Gam, quien promovía la independencia de esta región, a lo que Sujarto respondió sofocando la rebelión y mandó el exilio a Suecia a sus líderes. Sujarto declaró el estado de emergencia en la región en 1990. Durante los 80's, Sujarto aumentó más el autoritarismo en el país. El 5 de mayo de 1980, una especie de sociedad civil, compuesta por militares retirados políticos, académicos y estudiantes, denominada Petits 50, demandó libertades políticas, a lo que el gobierno metió a algunos de sus miembros en la cárcel. En 1984, por acusar a Sujarto de estar creando un estado multipartidista. A finales de la década de los 80's, para Estados Unidos, el comunismo ya no era un problema, y empezó a verse el régimen de Sujarto en la presa internacional como una dictadura. Tras las dos, sus alianzas de los nacionalistas a los islamistas, intentando promover la figura de Yusuf Avive para que pudiera ser sucesor de Sujarto cuando éste dejara de ser presidente. En 1991, Sujarto vuelve a liarla en Timor Oriental, asesinando a 250 civiles que estaban manifestándose en Timor Oriental por la independencia. Esto fue conocido como la masacre de Santa Cruz. Esto hizo que Estados Unidos, al contrario que antes de la caída de la Unión Soviética, condenara el régimen de Sujarto, y Estados Unidos dejó de financiar a los militares indonesios. En 1993, Bill Clinton apoyó una resolución de la ONU para que expresaba profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Timor Oriental por parte de Indonesia. Pero a Sujarto también empezaron a surgirle enemigos inesperados dentro de su país, pues el PDI empieza a hacer oposición de verdad, algo que Sujarto intenta dividir el partido en dos facciones para debilitarlo. La facción apoyada por Sujarto consigue destituir a la jefa de la otra facción, que para darle más morbo no es otra que la hija de Sujarto. Y era la presidenta del PDI por empezar a atacar a Sujarto. Todo esto acabó con manifestaciones por toda Indonesia, que acabaron en varias peleas y recriminaciones de violencia entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas culminaron en que los militares permitieron que los partidarios de Megawati, la hija de Sujarto, tomara la sede del PDI en Yakarta, con un compromiso de no hacer más manifestaciones. Y así lo hicieron, ocupando la sede del PDI durante casi un mes, ya que Sujarto no quería que hubiera manifestaciones debido a que iban a realizarse violenes de alto nivel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiado. Aún así, los partidarios de la hija de Sujarto organizaron foros de democracia que no gustaron mucho a Sujarto. Y de hecho, el mismo Sujarto condenó a los foros. El 27 de julio de 1996, la policía, soldados y personas que afirmaban ser partidarios sobre Yadi, tomaron la sede. Varios partidarios de Megawati murieron, y más de 200 fueron agestados y juzgados por cargos de subversión e incitación al otro. Ese día se conoció como el Sábado Negro, y marcaría el inicio de una persecución del gobierno contra partidarios de la democracia, ahora denominados Reformasi o Reformación. A mediados de los 90, el nuevo orden, como se conocía al régimen de Sujarto, daba señales de agotamiento, con unos Estados Unidos que ya no apoyaban a Indonesia, pues ya no había ningún interés de Estados Unidos en Indonesia, y una oposición cada vez más fuerte. Y para colmo, en 1997, estalla la crisis financiera asiática, que da un golpe duro a la economía indonesia, ya débil de por sí, dado la poca seguridad jurídica y corrupción galopante que había en su momento en Indonesia, perdiendo gran parte del valor de la Grupa Indonesia, moneda local, y cayendo a la mitad del PIB indonesio, pasando de un PIB nominal de 215 millones de dólares a 95 millones de dólares, en un país de más de 200 millones de habitantes. En diciembre de 1997, Sujarto pide ayuda al FMI y a Estados Unidos, quienes le conceden ayuda económica a cambio de políticas de austeridad. Sujarto, como buen criptócrata, en lugar de reducir su corrupción personal, reduce el gasto público a la población, haciendo que suban los precios de muchos bienes y servicios que estaban subvencionados por el gobierno, y provocando aún más el descontento con la población local. Sujarto se presentó a una nueva elección en 1998, justificándose la necesidad de su liderazgo durante la crisis. El Parlamento apoyó un nuevo periodo, y esto desató a la Revolución Indonesia de 1998, que provoca que se le salieran opositores a Sujarto por todos lados, incluidos militares y miembros de su propio partido. Esto hizo que se debilitara la figura de Sujarto, y el 21 de mayo de 1998 renunciara al poder, siendo que emplazado por su vicepresidente, Yusuf Abib. Sujarto dejó un país en el que, según una publicación de la revista Time Asia, de mayo de 1999, tenía una fortuna familiar de 15.000 millones de dólares en efectivo, acciones, intereses empresariales, propiedades, joyas y obras de arte, 36.000 kilómetros de propiedades en Indonesia, incluyendo 100.000 metros cuadrados de oficinas en Yakarta, el 40% de las tierras en Timor Oriental, y que más de 73.000 millones de dólares habrían pasado por manos de su familia durante los 31 años de su dictadura. En un país donde el nivel de vida era bajo, con un PIB per cápita en 1998 de 459 dólares, más bajo en esa época que el de países como Senegal o Costa de Marfil en esos tiempos, o con un 20% de la población sin servicios tan básicos como electricidad o agoguente, además de acabar con cerca de un millón de personas. Algunos organismos anticorrupción consideran a Sujarto como el líder más corrupto de la historia. En el año 2000, Sujarto fue puesto en agosto domiciliario después de ser acusado de malversar hasta 571 millones de dólares de donaciones gubernamentales a fundaciones que luego se invertía en inversiones familiares, aunque aquí se libró de ser juzgado por su estado de salud. El estado volvió internado en 2002, pero los médicos alegaron una enfermedad cerebral sin especificar. Sujarto fue hospitalizado en múltiples ocasiones por problemas de salud durante sus últimos años de vida. El estado acusa a su hijo Tommy Sujarto, dado que no podía juzgar a Sujarto de corrupción, además de que Tommy Sujarto cometió un intento de asesinato a un juez, siendo metido en prisión por 18 meses durante la época. El entonces presidente de Indonesia, Susiro Bombang Yudhoyono, intentó acabar con todo lo relacionado con el nuevo orden e intentar meter en prisión a Sujarto. Pero, dado que Sujarto en 2005 vuelve a caer con una diverticulosis, no pudo meterlo en prisión. El 4 de enero de 2008, Sujarto fue ingresado en el hospital de Pertamina, en Jakarta por problemas de liga o de guiño. Tres semanas más tarde falleció a causa de una infección desagollada a partir de problemas de hígado y de guiño. El 27 de enero de 2008, Sujarto fue trasladado al musoleo Gili Bang Gam con su esposa. Al funeral asistieron numerosos representantes del gobierno y de las fuerzas armadas. Se decretó una semana de luto oficial. Indonesia, después de Sujarto, ha conseguido consolidar una democracia y ha empezado a ser una potencia emergente. Aún así, sigue siendo un país con muchos problemas económicos. Ha crecido su economía por 15, pero también hay que tener en cuenta que tienen el PIB nominal de España con más de 200 millones de habitantes.